Vigales, dos, seis, coqui, rap, ah no, no era en esta lado. Cuando supliqué tu amor, orgullosa me mirabas y con desprecio jugabas con mi pobre corazón. Ya pedíle al Creador que mi plegaria escuchara y al ver que tú no me amabas, ya nada me consoló. Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú sufrirás. Y ya verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorarás. Y las palmitas, palmitas, ahí vas. Escucha, escucha, escucha. Vigales, coqui, rapides. En todo le metieron esa. Opa, opa, opa. Sola, sola. Cuando supliqué tu amor, orgullosa me mirabas y con desprecio jugabas. Con mi pobre corazón, te pedíle al Creador que mi plegaria escuchara. Y al ver que tú no me amabas, ya nada me consoló. Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú sufrirás. Y ya verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorarás. Y ya verás. A la vueltita, a la vueltita, a la vueltita. Palma, palma. Se, se, arriba, abajo. Tira, que 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 tira. Sí, sí, sí. Tú llorarás.